En un mundo en penumbras, hay voces que claman ser escuchadas. Está aquí. Ya ha llegado. Pero ¿quién es usted? Mira, mira, va a servirla. Si pasaste media vida en el orfanato y ahora pasas los lunes al sol. ¿Qué te pasa, flipa? Si estás mar adentro. Ya estás otra vez con tus tonterías. Usted no le haga ni caso, que esto es un farsante. Y no eres capaz de volver. Volver. No se crea que esto es por vicio, que es por mi enfermedad. Si culpas a los otros. Soy fotosensible. Vamos a ver, que tú lo que estás es demacrao. ¡Está para afuera a jugar, que te dé la idea! Cuando te pierdes en el laberinto del fauno. ¿Tú ves lo que pasa cuando un pastor le coge cariño a una cabra? ¿Y esto? Una cabra que habla. ¿Me la puedo quedar? Bueno, pero que no se cague en el parquete, que es carísimo. Si piensas que este no es país para viejos, abre los ojos. Dale la espalda a la triste realidad. Tío, que me goda y lo agarra, coño. No me goda el bingo. Vamos, nene, que está hecho un pellejo. Ahora pulsa REC en tu cerebro. ¡Cábalo todo! No se preocupe, sé lo que hago. Llega. Los Manny's Movie. Qué paranormal es todo, ¿eh? Uy, ¿qué escondes ahí, Pijín? ¿Estás jugando con la linterna otra vez? Estreno 4 de diciembre.